¡Muchas gracias! ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demostraron pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato Ay mi niña no te hagas te extrañas sabiendo que me amas No importa que te alejes de mí mientras le das mañana Yo siento tu calor y mi piel se enciende De que digas que sí, mi corazón depende Quiero hacerte mía, mami de mi vida Prepararé la cama, perfumaré la almohada Mientras tú te desnudas No me tengas vergüenza, ven quítate el vestido Dame tu piel de luna Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Es la primera vez que tú lo vas a hacer Yo tengo la primicia Y las palmas arriba ¿Dices que me quieres? Hola, gente, de gobernadora, Fabián, la verdad Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y todo el mundo haciendo palmas Más arriba haciendo palmas Y las palmas arriba Llegaste a mí Con eso de vacilar Un ratito conmigo Y sin pensar que algún día Te ibas a enamorar de mí Llegaste a mí Con una de las llamadas El amor que te daba Y sin pensar de la nada Te fue a enamorar de mí Y ahora dices que No puedo alejarte de mí ¿De qué merda tú me quieres? ¿De qué merda tú me quieres? ¿Y cómo dices? Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré Yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Olvídame si puedes olvidarme Yo no lo haré, yo no quiero olvidarte Oye princesa dame solo unos minutos pa' enterarte lo que siento Y de decir en mi poesía es por tu causa te llevo en mis pensamientos No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que estoy enamorado Y más que nunca porque escribo mis poemas pero en ti estoy pensando Si remediar este problema es darme amor te pido salves mi alma El sur me es la bonita donde busco un refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y en peligro quien te ayude No mi amor no voy a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunto al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento no estás loco es un poeta enamorado Y te dirán que no te miento no estás loco es un poeta enamorado Y te dirán que no te miento no estás loco es un poeta enamorado Y te dirán que no te miento no estás loco es un poeta enamorado Eres reina de mis amores en el cielo no hay colores si no estás en mi Solo cantarte muñequita y que tú a mi me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer De Neverera No a no abra No a no abra No a no abra Yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, donde vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu ventura Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este canto de amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Amor, te olvido por favor Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, incineré mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata siempre por la espalda, si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En cuanto a ti En cuanto a ti Y cantamos Una noche de lluvia, salí a bailar Apenas te vi, te quise hablar Un rato después me animé y te saqué a bailar Te pregunté si te podía besar y no dijiste nada Me acerqué nomás y te besé Luego te quise encontrar y hoy les vengo a dudar No he besado tus labios como los suyos Fue mías en un momento y después se marchó Aquella canción que fue grabada Era cualquiera, pero fue la mejor Argentina El argentino ha llegado la hora de escalar y está Un ciento Un bolsillo, un bolsillo, un bolsillo y un lado. Cumbia. Llegando esta noche re loco Que se ponga a bailar, que levante las manos Que quiere jalar Reclona la tiro a copos y jalar Bateando el solar y quiero flagar Reclona la tiro a copos y jalar Bateando el solar y quiero flagar No nos dejamos la leja El que no hace palmas se deja, se deja El que no hace palmas se deja, se deja La palma se ríe Llegando con pozo quiero bailar Llegando con pozo voy a bailar Llegando la roja en las manos para mi amada, para mi amada Hoy me he quedado dormida como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos poder podijarla Hoy me he quedado tan solo con mi chiquito, con mi chiquito Él me pregunta seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué te está pasando papito? ¿Qué ya no está más conmigo? ¿Por qué no viene mamita tan solo un ratito? Dios bajará Dios bajará Que se escuche fuerte De esa estrella donde vive tu mamá Solamente dos minutos, nada más Si no viene mi chiquito, llorará Dios bajará Es difícil para mí la realidad Yo no sé cómo decirle la verdad Que mamita ya no vuelve nunca más Las almas se ríen Oh, no Oh, no Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa Y si la piba se quiere prender Vendo para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas Y la palma nos pide que estamos de cresta, las pibas se copan abriendo las piernas Vendo para abajo la cadera, abriendo despacito bien las piernas Y la palma nos pide que estamos de cresta, las pibas se copan abriendo las piernas Y la palma se diva Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar mi lala negra baila como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar mi lala negra baila como se mueve sin parar Alegida a este ritmo que no pare de sonar, que esta base acá comienza y esta viola A baila, a baila, a baila, ella mueve la colita, yo la pongo, yo vine atrás Tampoco la ves y con casa, no te vas a escapar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar mi lala negra baila como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar mi lala negra baila como se mueve sin parar Sabor sabroso, pa' gozar mi lala negra baila como se mueve sin parar Gracias por ver el video.